Desde las profundidades de su balma rigereña, Barranquilla, la ciudad proyectada por Dios cuando era comerciante y viajero, emerge una ciudad como un faro luminoso de historias y de destino. Hace ya 211 años, este rincón de sueños y esperanzas se erigió en la ribera del majestuoso río Magdalena, abrazando con fervor su papel como grisol de cultura y epicentro de comercio. En esa fecha sagrada de abril, la ciudad se viste con sus mejores galas, engalanando sus calles con la nostalgia de los tiempos siglos y las promesas de un futuro vibrante. Es el momento de celebrar la magia que se respira en cada esquina, la esencia que palpita en el bullicio de los barrios y el palpitar de sus corazones. Barranquilla, con su encanto inigualable, nos invita a sumergirnos en su historia, a lanzar al compás de sus ritmos y a deleitarnos con la alegría que emana de su gente. Es un aniversario que trasciende el tiempo, desde el pasado se entrelaza con el presente y el futuro, se vislumbra lleno de promesas y oportunidades. En medio de procesos de reinvención y crecimiento urbano, Barranquilla se elige como un símbolo de residencia y progreso. Sus calles impregnadas de memorias ancestrales son testigos muros de las batallas celebradas y las victorias alcanzadas. Hoy, más que nunca, nos unimos en un canto de gratitud y admiración hacia esta tierra que nos acoge y nos inspira. Que este aniversario sea un tributo a la grandeza de Barranquilla, a su gente valiente y trabajadora y a su indomable espíritu de superación. Que siga siendo el faro que ilumina nuestros sueños, el refugio que acoge nuestras esperanzas y la tierra prometida por Dios que progresa físicamente y en nuestros corazones. Felices 211 años, Barranquilla. ¡Gracias por ver el video!